Yeah Después que te fuiste de mi vida Me la paso banqueando con pelas Pero mirando mi ser En la receta desaparecía Pero vi un montón de espiros Siguiéndote Tú siempre vas a seguir Y no te pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con la percocer ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estás Pero espero que sepa que yo fui el primer Y mucho antes que Dicen que se tienen que cuidar Porque la calle mía y te va mal La cima que yo fui el primero Y todos saben que tú estabas conmigo Yo sé que ahora solo son amigos Pero te quiero de vuelta otra vez Quizás que no lo consigo Si te la encuentras por ahí Dije que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque ahora ya me he vuelto a llamar La vieron en un pari contigo Llorando Quiero saber cómo está Tienes que desastre Tienes que no quiero nadie más Ya me llamo por qué le metas Pasé por tu casa mirando las yacetas Hace tiempo el miedo lo veo en la cabeza Te tengo en mi corazón Como en un punto de aceta Fui para ver a un cenar si te veía Estaba en el agua pensando que era mía Nuestra mirada que era mientras amanecía Ahora estamos en el espíritu y policía Pero no te encuentro Sé que soy un cabrón Pero si el cabrón también siento Si tal es que lo siento Si te la encuentras por ahí Dije que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque ahora ya me he vuelto a llamar También en un pari contigo llorar Y raroso Quiero saber cómo está Dije que la außermania